En Chiapas, sin embargo, dos personas fueron rescatadas al ser arrastradas por la corriente de un río en Mapastepec. Los detalles los tiene Abraham Jiménez. Adelante, Abraham. ¿Qué tal, Samuel? Muy buenos días. Un gusto saludarte desde el estado de Chiapas. En efecto, dos personas fueron rescatadas, quienes se encontraban en el río San Nicolás del municipio de Mapastepec. Esto ocurrió el día de ayer, en la cual dos personas, un joven de 19 años y una jovencita de 20 años, estaban bañándose en esta orilla de este río, pero después de una lluvia muy fuerte que se dio en la zona alta de Mapastepec, el río y el afluente comenzó a subir demasiado. Ya no pudieron salir de donde se encontraban realizando esta actividad en medio de este río, abajo de un puente. Y bueno, fue que en ese momento comenzaron a solicitar ayuda a los que pasaban por este camino cercano al río. Fue en ese momento cuando elementos de protección civil apoyados por Sedena y otras dependencias realizaron las acciones para poder rescatar a estas personas. Afortunadamente las lograron sacar sin ningún tipo de problema. Se les realizó la revisión médica correspondiente y afortunadamente estaban ilesos de cualquier situación. Lo que sí es de que las autoridades de protección civil indicaron de que esta situación respecto a los altos niveles de los afluentes de ríos y arroyos en esta zona costa de Chiapas se van a incrementar en los próximos días debido a las lluvias que se están presentando en la zona alta de la entidad, es decir, en la zona sierra, zona frailesca y todos estos afluentes están corriendo hacia la costa de la entidad. Por lo tanto, la recomendación de la población, la recomendación de la población por parte de las autoridades es de que no visite estos afluentes, no cruce estos afluentes y especialmente mantenga un plan familiar de protección civil para cualquier eventualidad. Es el reporte que tengo, Samuel. Y agradezco el reporte, Abraham.